Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más en el vídeo de hoy, tenemos un blog informativo ¿Y qué vamos a hacer en este blog informativo? Pues bueno, veréis, no sé si os habéis dado cuenta, muchos os habréis dado cuenta que ayer no subí vídeo, ¿vale? Entonces, pues aparte de eso, quería daros una explicación de por qué no subí vídeo quería daros también una información de qué voy a hacer este fin de semana, ¿vale? Ya sabéis todos que este fin de semana es la Gamergy, pero bueno, voy a dejarlo para después ese tema Voy a tratar primero por qué ayer no subí vídeo, ¿vale? Muchos me lo habíais dicho por Twitter y eso, que por qué no había subido vídeo Veréis, ayer tuve un problema, bueno, mejor dicho, antes de ayer tuve un problema A eso de la tarde puse en Twitter, que ya recomiendo que me sigáis, por activa lo digo, por pasiva también y no me seguís ni la mitad de los que sois aquí en Twitter, la verdad Y bueno, decía por Twitter que iba a comprar una tarjetita de esas de 4 GB de RAM para el ordenador, ¿vale? Ya tiene 4, pues a ponerle otras 4 para que los vídeos lo rendericen más rápido También porque, no sé si os habéis dado cuenta que hace mucho que no hago un 2.0 jugando en juego Y eso es debido a que mi ordenador, se ve que con los 4 GB de RAM No admite tener abierto tanto la cámara como la que tengo abierta ahora El programa de la cámara como el programa de la capturadora, ¿vale? Se abren las dos cosas, se empiezan a grabar, pero al minuto o dos minutos Empieza a dar fallos, o sea, empieza a dar fallos y no hay manera de solucionarlo Y por más que he estado mirando, eso es debido a la RAM, ¿vale? Solo tiene 4 GB de RAM este ordenador Y es de lo que más escasea, es un i5, la verdad es que es un procesador bueno, un i5 La gráfica y eso no sé, pero como no la usé para jugar tampoco no me he fijado en qué lleva Pero sí que la RAM, pues oye, con 8 GB va a ir mejor Total, que yo abro el ordenador, saco la RAM Me la llevo a la tienda, antes de nada había llamado a la tienda App Informática, si lo preguntáis dónde la he comprado Que es que la tengo al lado de casa, más que nada App Informática llamo para preguntar si le vale una tarjeta que iba a comprar También llamé a Acer para que me lo dijeran Porque los negocios de marca Acer, ¿vale? No es personalizado Total, que sí me valía, ¿vale? Entonces yo me dirijo a la tienda con la RAM Claro, abro, desarme el ordenador Lo abrí y tal, saqué la RAM para llevarla Total, que voy y me dice que hasta el viernes Hasta este viernes no llega, ¿vale? La tarjerita porque ya la había, estaba agotada Y hasta el viernes no le llegaban más Total, que llego a casa Pues nada, me pongo Meto la RAM de nuevo Cierro el ordenador Pongo a enchufar todo Total, que enciende el ordenador Y va todo el ordenador Menos el teclado Coño, que raro si el teclado iba No sé, no sabía por qué no iba La verdad, estuve mirando por internet Nunca encuentro soluciones, ¿vale? Total, que el ordenador Cuando tú lo encendías, el teclado se iluminaba en las luces O sea, significaba que el teclado iba Pero no lo reconocía el ordenador Total, que haciendo miles de historias Al final Hay una opción en Windows 8 Que le dimos a restaurar, ¿vale? A restaurar Me dijo mi cuñado que pues Que podía restaurar la versión de ayer Por así decirlo O sea, lo que había actualizado el ordenador ayer Entonces dije, bueno, pues si ayer iba el teclado Actualízalo ayer Total, que lo actualizamos No nos preguntó cuándo queríamos restaurarlo Y nos puso el ordenador como cuando lo habíamos comprado O sea, todos los programas fuera Todos los archivos Bueno, los archivos no Los archivos, gracias a Dios los he guardado Porque tenía muchas cosas ahí en los archivos Así que me hubiera dado un patatús como si hubieran borrado Entonces, lo único bueno es que los archivos permanecieron Pero sí que todos los programas se fueron a la mierda El programa de la grabación El programa este de la cámara El programa de la edición El programa, el Photoshop El Action Todo, o sea, es que todo Se fue a la mierda todo El Skype también Total, ¿qué pasó? Pues que en lo que se actualiza de nuevo el ordenador A día de hoy Porque hace dos años que lo compramos Más o menos Quiero recordar que dos años Sí, más o menos Va a hacer dos años dentro de poco Pues claro Sabéis que lleva un proceso, ¿no? Total, que nada Que se estuvo actualizando Desde las 7 de la tarde Hasta las 4 de la madrugada, ¿vale? Se estuvo actualizando Y luego al día siguiente Que fue ayer Cuando no subí vídeo Estuve todo el día instalando programas Claro, yo no puedo subir un vídeo Cuando estoy instalando El programa de grabación El programa de edición El programa de edición de miniaturas No puedo Tengo que instalar primero eso Y me llevo todo el día, ¿vale? Empecé por la mañana Y acabé a las 10 de la noche A las 11 Y todavía me quedan algunos Que hacer, ¿vale? Que los haré a lo largo del día de hoy Entonces nada Quería que supierais Por qué no subí vídeo Porque ya sabéis que Si no puedo, no puedo O sea Más que esto no puedo hacer Yo siempre subo vídeo Pero ante esto No hay otra cosa que hacer La verdad Esto es lo malo De ir día a día Con los vídeos Yo antes lo que hacía Es que a lo mejor Pues dejaba 3 días Programados vídeos Así tenía 2 días de descanso Y tal Pero no sé Me gustaba Ya sabéis que las series Que estoy haciendo en FIFA Pues me gusta ir día a día Para que me comentéis Vosotros qué os parece Y yo pues A raíz de lo que os parezca Ir haciendo unas cosas O ir haciendo otras Entonces Me obliga a ir a día a día Y claro Pasan estas cosas Que si un día no puede Se te pasa algo Por cualquier cosa Y no puede subir vídeo Pues os quedáis sin vídeo Entonces no sé Lo más seguro Es que vuelva a dejar Programados vídeos Y bueno Dejando este tema Ya de lado Ya sabéis por qué No subí ayer vídeo Ya sabéis que ahora Pues ya voy a volver A subir vídeo Quiero deciros lo de este Fin de semana ¿Vale? Sabéis muchos Que es la Gamergy Este fin de semana El evento este Que se hace en Madrid De viernes, sábado y domingo No sé si es jueves también La Games Week La Madrid Games Week Si era jueves Jueves, viernes, sábado y domingo La Gamergy no sé Y por qué no sé Pues por qué no voy a ir ¿Vale? Voy a ir a Madrid Pero voy a ir a hacer una visitilla A mi hermana Que vive allí Y no sé si me acercaré Por allí Por la Gamergy No creo Y por qué no voy a ir Estando en Madrid Si es una tontería Tengo al lado 45 minutos Pero ¿Por qué no voy a ir? Básicamente Porque se han subido a la par A los de Gamergy Pero de una manera impresionante Os pongo en situación ¿Vale? Normalmente Los eventos estos Invitan a los youtubers Los youtubers Pues que no De cifras altas Ni nada Los normalitos Mira En la Gamergy En la Madrid Games Week Creo que con mil suscriptores Ya te regalan la entrada Con dos mil No recuerdo muy bien Yo aquella época En la que fui Que fue el año pasado En octubre Pues no pude Porque acababa de empezar El canal Hace un mes o dos Y tenía No sé si 400 suscriptores O 500 Para ahí más o menos Y no pude No me pudieron invitar ¿Vale? Pero sí que fui Igualmente Porque no se subieron la parra Pero es que los de Gamergy Chicos Para que te inviten Solo un día ¿Vale? No los tres Solo un día Tienes que tener 50.000 suscriptores Solo un día Y para que te inviten Los tres días 100.000 suscriptores ¿Qué pasa? Pues que la gente No va a ir O sea El otro día Hubo un salseo por Twitter Impresionante Porque la gente Se quejaba de eso Tampoco contestan A los correos ¿Vale? Dicen que les mandemos Un correo Para preguntar Yo le mando un correo Y hasta que no les mandé Un tuit La semana pasada No me enteré de esto ¿Vale? Yo estaba convencido De ir De hecho Pues mira Voy a ir Pero nada Al final Hacer solo una visita A mi hermana Les puse un tuit Diciéndole que Oye Que mira A ver si me podíais seguir Para hablar de esto Me siguieron Y me dijeron Los requisitos Y me quedé yo Como en plan Vaya tela No sé La verdad Creo Creo Que va a ser una mierda Porque no van a ir Casi ningún youtuber ¿Vale? Y los que van a ir Pues no sé Irán obligados Por compromisos De compañías Que son compromisos De compañía Pues que si tú tienes Con una compañía Un contrato Por así decirlo Una marca de teclados Y de ratones Y eso Pues ellos te invitan Te ponen La estancia allí Y todo Y yo creo que los youtubers Van por eso Por las compañías Que se lo financien Y todo Porque yo creo que Directamente se han subido A la parra Está muy cabreada La gente Porque no les No les han contestado Total Que una mierdecilla Todo Y por eso No voy a ir a la gamer Y tenía pensado Pero nada Así que próximo evento Que va a haber En octubre A principios de octubre Creo que el 2 de octubre Por ahí La Madrid Que es week Ahí Os confirmo De ya que voy a ir Si o si ¿Vale? A ese evento Os lo confirmo Porque No se suben a la parra Es un evento Que bueno Que al fin y al cabo Está bien A ver Todos los eventos Te acaban cansando Pero oye Por lo menos Te juntas ahí Con los amigos Y tal Y es lo bueno Que te llevas Y bueno También Comentando otra cosa Ahora que me acuerdo Eh Vais a tener Dos sorpresitas Bueno dos sorpresitas Una ya la he desvelado Que va a haber más Que voy a comprar Una round Que me llega el viernes Que claro El viernes me iré a Madrid No llegaré No sé si vendré El lunes o el martes Eso sí que te voy a tener Que dejar video programado Para el lunes Porque lo más seguro Es que Venga o el lunes Por la tarde O el martes Lo más seguro Pero bueno Que me llega la RAM La instalaré La nueva novedad Es que vais a volver A tener 2.0 Con los juegos Lo que tengo pensado Es en Ultimate Team Hacer los 2.0 ¿Vale? En la serie de Pasando hambre en FIFA En la de Benitez Y el Tottenham No creo ¿Vale? Porque como eso ya es Por así decirlo Una simulación de Es que no sé No sé dar el nombre exacto Pero Si me lo pedís Lo hago Pero yo prefiero Que el 2.0 Sea exclusivo en FIFA Para el Ultimate Team Y en GTA Pues para Para casi todo ¿Vale? Lo usaré para todo Para casi todo El 2.0 Esa sería la primera novedad Y la segunda La segunda ¿Qué novedad va a ser? La vais a ver la próxima semana No os la voy a decir Os voy a dejar con la intriga Para la próxima semana Lo más seguro es que lo veáis Os doy una pista Va a ser un unboxing ¿Vale? Un unboxing No va a ser algo de que De que vaya a subir una nueva serie Ni nada No, no, no Va a ser un unboxing ¿Vale? Pero sí que se van a venir nuevas series Como he subido nuevas series en FIFA La gente de GTA Pues se ha quejado Obviamente Pero en GTA Va a haber también nuevas series Pero lo dejo para un futuro ¿Vale? Ahora mismo No No dispongo de No sé cómo decirlo Si del material De Bueno Que ya lo veréis más adelante ¿Vale? Os digo Sorpresita La semana que viene Va a haber sorpresa en el canal Aparte de los 2.0 y eso Que imagino que empezaré ya a hacerlos También va a haber otra sorpresita Que no os quiero desvelar Así que nada chicos Si os ha gustado Como siempre Dejar un pedazo de like Suscribiros Comentar Y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!